Una paciente me dijo, ¿por qué no habla un poquito al respecto? Le dijo, con mucho gusto. Aunque la osteopenia es mucho más frecuente que la osteoporosis, suele ser menos conocida. Osteoporosis significa menos hueso y se caracteriza por la disminución de la masa ósea por debajo de los índices normales que corresponde a la edad, sexo, raza y la raza del individuo. La osteopenia constituye un marcador para el riesgo de las fracturas. Hay que tener mucho cuidado. La osteopenia es una disminución de la densidad ósea que puede ser una condición precursora de la osteoporosis. Sin embargo, no todas las personas diagnosticadas con osteopenia desarrollan osteoporosis. Más específicamente, la osteopenia se define con un valor menor de calcio que podría ser de 1 a menos 2.5 destinada mediante la prueba, o diagnosticada, o determinada, digamos así, mediante una prueba de sensometría ósea que demuestra la escala de la fase que tiene la diferencia de la densidad ósea. La población sana al mismo tiempo si le damos los medicamentos adecuados y empieza muchas veces en diferentes sexos tanto masculino como femenino desde los 20 años de edad. La osteopenia se considera un signo normal de envejecimiento a diferencia de la osteoporosis que se considera como una enfermedad hiacrónica o más negarable. Ocurre más frecuentemente en las mujeres posmenopausas generalmente en la osteopenia y la osteoporosis se ve casi siempre o a mayores ocasiones después de haber terminado la menopausia que ya no produce determinados estrógenos que tiene, digamos, la mujer produce normalmente y al llegar la menopausia deja de producir esos estrógenos y puede exacerbarse los factores también o derivarse de los factores de vida tales como la falta de ejercicio físico el exceso de consumo de alcohol el fumar prolongado el uso de medicación glucocorticoide también la alimentación inadecuada con pobre ingesta de calcio y otras enfermedades que provocan suficiente absorción intestinal del calcio o sea, como la colitis que puede afectar puede presentarse una colitis ulcerosa también enfermedades de cromo que quiere decir la celulitis ulcerativa hay muchos factores de riesgo que podemos comentarlos después de un pequeño comercial estamos con el doctor Hernando Corral Rosero en su programa homeopatía y naturismo para todos ya aquí en la farmacia homeopatía Quirpal ubicados en la carrera 12 número 901 del barrio San Bosco los teléfonos de la farmacia homeopatía Quirpal el 89 60 66 3 y el 89 60 66 5 estamos atendiendo todos los días de lunes a sábado de 8 a 11 de 2 a 5 de la tarde y los sábados la consulta popular a tan solo 5 mil pesos de 8 a 12 del mediodía recuerden carrera 12 número 901 del barrio San Bosco es la dirección de la farmacia homeopatía Quirpal y tenemos el curso de irido diagnosis los días 24, 25 y 26 de enero de 2014 pueden venir a hacer sus inscripciones previas aquí en la carrera 12 número 901 del barrio San Bosco y tenemos a la venta toda clase de productos homeopáticos y naturales productos como el Escozul la toxina del escorpión azul y el Steming Hans liberador de células madre adulta y el Drick poderoso multivitamínico y Prostacor que es el producto especializado para todas las enfermedades prostagües lo pueden encontrar aquí en la farmacia homeopatía Quirpal en la carrera 12 número 901 del barrio San Bosco doctor síganos comentando acerca de algunos factores que pueden producir la osteopenia sí, con mucho gusto algunos factores de riesgo entre otras cosas que empieza un envejecimiento prematuro a veces hay muchos riesgos porque puede ser inclusive la persona empieza a bajar de talla como si creciera menos o dejara de crecer o empezara a reducir su tamaño hay pacientes que se vuelven muy delgados puede haber malas estructuras a nivel de la columna de la espalda puede haber antecedentes familiares también por ejemplo cuando han tenido osteoporosis que implica la agravación de sus síntomas hay una agravación también por ciertos medicamentos por ser mujer de raza blanca o asiática se ven muchas agravaciones en estos personajes pero realmente ¿cuál es el problema? que puede haber fractura muy fácil de la muñeca de las manos fractura de la cadera o fracturas muy fáciles de la columna peligrosísimo se cae un paciente y puede astillarse como si los huesos fueran de piedra pomes se revientan se astillan ese es el gran peligro de la osteopenia y la osteoporosis que entre otras cosas mañana voy a hablar directamente sobre osteoporosis la pérdida de la masa ósea que puede presentar fracturas o quebraduras en distintas partes del cuerpo es muy peligrosa y realmente hay que enseñarles a utilizar no todos los calcios son asimilados por el cuerpo humano y especialmente en las personas mayores de 15 o sea la persona posmenopáusica o andropáusica en el caso del hombre ya no asimila la suficiente cantidad de calcio y la gente dice yo tomo mucha leche yo tomo mucho calcio ah ah mucho cuidado la leche ese calcio ya no lo asimila en esa edad las personas y viene una ausencia de la asimilación del calcio que produce la osteopenia muchas veces hay que hacer un examen que puede mostrar la evidencia de la osteopenia en un paciente ¿cuál examen es ese? usa un examen de densidad mineral ósea ese examen es muy importante para confirmar realmente los niveles de calcio que tiene el paciente para certificar su agravación tanto como osteopenia u otro tipo de exámenes para confirmar si hay una osteopenia osteoporosis en el caso de tener algún tipo de estos problemas puede venir a la carrera 12 puede ver su consulta a la carrera 12 con calle novena esquina en San Bosco Cali y no se olvide nuestros teléfonos en 89 60 66 3 y el mismo número con el 5 claro que si doctor Hernando Corral Rosero en su programa homeopatía y naturismo siglo XXI recuerden que la la carrera 12 número 901 del barrio San Bosco es la dirección de la farmacia homeopática bombonera y recuerden que el lugar de descanso es la bombonera tiene cabañas alojamientos balneario piscina y chorrera es vía a Pance Cali ahí cerca al pueblo de Pance recuerden la bombonera y pueden llamarle a los teléfonos 88 999 59 o el 31 26 99 7 son los teléfonos de la bombonera donde pueden hacer su reserva doctor vámonos despidiendo el día de hoy y mañana que tema tendremos si con mucho gusto mañana hablaremos sobre osteoporosis un abrazo para todos los oyentes un saludo a todos los radioescuchas y no se olvide nuestro teléfono el 89 60 66 3 y el mismo con el 5 un abrazo para todos